Estudiantes, estudiantes, estudiantes de verdad Es el estudiante, es el evento universal Y los estudiantes, les queremos saludar En toda nuestra canción, con orgullo y compasión Estudiantes, estudiantes, estudiantes Alumnos del sexto grado, la carrera puede ir Las aulas están vacías, vacío mi corazón Nos saluda la maestra, nos saluda el director Es el estudiante, estudiantes de verdad Es el estudiante, es el evento universal Y los estudiantes, les queremos saludar En toda nuestra canción, con orgullo y compasión Estudiantes, estudiantes, estudiantes Tercero A Tercero A Tercero A Tercero A Tercero A Muy bien Cu 얘�*** Muy bien Crush Uhhh Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!